Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier. Mi nombre es Grecia Guerrero y me da mucho gusto, gusto contarles lo que voy a decirles. Gracias a muchas de sus peticiones, a personas que me ha tocado aquí platicar con ellas en el restaurante. Ya tenemos fechas nuevas para nuestro próximo taller. Va a ser el 15, 22 y 29 de marzo. Para ser aquí, en esta área de Manzara Gaudir, anótense, son pocos lugares. Ya tenemos algunos vendidos, pero me encantaría que viniera. Nuestro horario va a ser de 7 y media a 9 y media y en verdad se van a divertir. De hecho, creo que me voy a convertir en su maestra favorita, porque su tarea va a ser que tomen vino. Entonces, acompáñenme. Para mí va a ser muchísimo gusto poder saludarlos. Y por favor, compártanlo, que más personas puedan ir viviendo lo que es la cultura del buen vivir. Y bueno, eso es lo importante en cuanto a las fechas nuevas. Acuérdense, podemos hacer ese taller, también podemos hacer talleres de una sola sesión. Por ejemplo, si son alumnos de un curso, de gastronomía o de negocios. Y sabes que queremos hacer una convivencia, nos reunimos y hacemos una cata, a lo mejor de un día. Otra, también puedo moverme hacia su ciudad y hacemos una cata para que se pueda invitar a más personas. Es cuestión de que nos organicemos, que veamos cuál es el objetivo que tienen con esta cata o evento. Y podemos hacer que funcione. Puede ser desde un cumpleaños, puede ser desde un tema de integrar una empresa. De repente se forman nuevos equipos y un rompeyelo perfecto es una cata de vinos. También hace poco tuvimos una cata para empresarios. Y también acabamos de tener otra cata donde comparamos viejo mundo contra nuevo mundo. Trajimos grandes ejemplares de vino. También me acompañó mi maestro, Somelier Marc. Muchísimas gracias por estar aquí, Manu. Y fue una experiencia realmente inolvidable. Entonces, ustedes díganme más o menos qué traen en mente, podemos acoplarlos. Y por ahí van a ver imágenes de una clausura, de un diplomado que tuvimos hasta con mariachi. Y otra que tuvimos en Culiacán, en Nodem. Un lugar padrísimo donde empezamos a difundir la cultura del vino. Y adelantar que en cualquier momento podemos llegar por allá por Culiacán. Guatabampo, espérala. También tenemos para marzo ya pronto una cata para que vayan viendo lo que va a pasar cuando llegue Manzara a Guatabampo. Que va a ser muy, muy pronto. Entonces amigos, recuerden, yo soy Melier, tú somos Melier. Acompáñame y suscríbete a mi canal.